Hola, bueno, empieza la semana y estuve pensando que hay mucha gente que me escribe, que agradece mucho los consejos que yo de mil amores los comparto con mucho gusto, porque siempre digo que yo tengo ya mis años, he vivido mucho, he tenido muchas experiencias, he sido consejera de muchas personas, de mujeres, de hombres que han querido saber un poco de la vida, yo ya tengo pues mi segundo matrimonio, ya tengo dos experiencias, tengo hijos, tengo familia, entonces yo ayudo mucho con los consejos que te doy de la vida en general y un poco de filosofar sobre qué podemos hacer, qué cosas se puede pensar, encontrar una nueva pareja, cómo reaccionar, consejos si vienes a viajar acá a Alemania, y bueno, yo estoy pensando en hacer un canal de alemán, porque me parece que justamente los que quieren venir a Alemania, que son muchísimas personas, quieren también aprender alemán, me preguntan cuál es el mejor canal, entonces el mejor canal cuál es, este, pero yo necesito suscriptores, sin suscriptores yo no puedo hacer un canal, porque dicen que en YouTube tú ganas plata, bueno, yo hasta ahora no he ganado ni un céntimo, todo lo he hecho por amor al arte, y me encantaría, ¿a quién no le gustaría ganar dinero honradamente? ¿no? porque ese es un trabajo, se puede decir honrado, yo lo tomé primero como un hobby, pero ahora veo que hay muchos youtubers, hay gente que pone pues 20 minutos de su vida, cómo come de sus hijitos, del esposo, y tiene miles de visitas, incluso he visto una chica que gana mensualmente una muy buena cantidad de dinero en euros, entonces yo digo, ¿por qué no puedo ser yo ella? pero, ¿qué es lo que me falta? suscriptores, entonces, en alemán, ¿cómo se dice por favor? se dice, vite, vite, yo quiero muchos suscriptores, entonces quiero que me ayudes, ¿y cuál es la forma más fácil que tú me puedas ayudar? es compartiendo mis videos en tu Facebook, tú sabes Facebook ahora está a nivel mundial, estamos invadidos por el Facebook, si tienes Instagram, si tienes Google, lo que fuera, el tema es que tú los compartas, y compartiendo la gente me va a conocer, entonces al conocerme se van a suscribir, bueno, eso era todo lo que te quería pedir hoy, y espero que si no estás suscrito y me estás mirando, que te suscribes, y si estás suscrito, que compartas mis videos en Facebook, que compartas mis videos en todas las redes sociales que tú quieras, ¿ok? ¡Vite! ¡Aufíense!